Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy les comparto la ley preliminar del urbanismo del Cretón número 583 del Presidente de la República. Este mismo, utilizando la aplicación Abogger, está contenido en 11 artículos. Este mismo, si se pueden observar, prácticamente establece lo que es la ley preliminar del urbanismo. Este paso de efectos de la presente ley se establece en las siguientes definiciones. Conforme al artículo 1, encontramos las siguientes definiciones con relación al tema del urbanismo. Segundo, esta ley tiene como objeto el establecimiento de las normas preliminares que las municipalidades de la República deberán poner en práctica en el estudio plan regulador de su jurisdicción, así como los trabajos iniciales básicos que ayuden a resolver la forma técnica, los problemas que se presentan en desarrollo de la planificación urbanística, de las áreas poblacionales dentro de las áreas de influencia urbana que se delimiten. El artículo 3. Los consejos de municipalidades de la República aprobarán y pondrán en vigor el plan regulador de su jurisdicción y, con base en la opinión de las dependencias respectivas, elaborarán los reglamentos que sean necesarios. Tal y como vemos, tienen que ver directamente en la urbanización y a subir los programas directamente en relación a los mismos que podemos ver directamente en las definiciones presentadas. Conforme al artículo número 4, encontramos directamente que para el efecto de las municipalidades de la República, deberán la forma con las obligaciones que adelante se detallan determinar qué áreas de influencia urbana y aprobarán poner en práctica. Ahí está el lado que procede a las municipalidades y conforme al artículo número 6, el área de influencia urbana. Ok, aquí encontramos las áreas que afecten en esta circunstancia y aquí la delimitación territorial, incluso acá encontramos lo que es desde Villalobos, Miscos, San Lucas, Brigada de la Sagrada, Las Vacas, entre otros. Las ciudades poblacionales departamentales y lo que es para su defecto en esta situación, las áreas, siendo en este caso, y lo que es plan de reguladores. Aspecto importante a tener en cuenta. Esta ley, no lo tenía conocimiento del 100, pero ahora acá presentándoselo, fue creado para tener un control en el desplazamiento de problemas para evitar, en esta situación, y utilizando las medidas adecuadas para el desenvolvimiento de las poblaciones. Es decir, esta ley fue creada para, se supone, en esa circunstancia, una mejor estructura urbana y el desarrollo de las comunidades, vías, pueblos, estas situaciones, los distintos municipios, directamente a esta situación, para evitar, en esta circunstancia, que se bloquee o que haya un en sí, existan planes reguladores para organizar la población guatemalteca. ¿Conocían de esta ley? Si no conocían, dejar su like, comentar, suscribirse, y he vuelto, mis estimados. Nos vemos y chau chau.